por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Bueno, estamos aquí en el campo experimental de La Caúla, en Colonia Aurora, sí. Hoy en una charla muy importante, la verdad que es de suma importancia la capacitación en el manejo de podas, fertilización y lo demás en citrus, en frutales. Yo creo que hoy vemos por todas las chacras, inclusive en las quintas, en los patios, la gente, plantados llenos de frutales y por ahí no tienen un manejo adecuado. Yo creo que, como decía el que está dando la capacitación, el licenciado, que es donde está la planta y no se produce, cada vez menos. Yo creo que hace falta saber un poco más acerca de esto. Y bueno, algo, una iniciativa que surge desde el INTA, desde el Ministerio del Agro, Caúl, Municipalidad. Nosotros sabemos que nuestro municipio, Colonia Aurora, es un municipio del agro, producimos bastante. Y lo que decía el ingeniero, acá la preocupación es producir, comercio siempre hay y yo creo que la importancia de esto es saber producir calidad. Y consumidores tenemos suficiente, así que desde acá podemos sacar una idea de producción cuando podar. Vemos plantas que no están cuidadas nunca, así que yo creo que eso es fundamental. Vamos a ir viendo algunos de los factores que inciden justamente en el manejo de los frutales, entre ellos la importancia de la fertilización, en la cual hay que tener en cuenta el pH del suelo, es decir, su acidez, los diferentes nutrientes que participan en la planta, van a participar tanto los macros como los micronutrientes, tener en cuenta que hay que buscar un equilibrio, una relación entre todos ellos, saber qué función cumplen dentro de la planta, que hay diferentes estrategias para realizar esa fertilización, para lo cual es fundamental hacer un análisis de suelo, conocer la medida posible un análisis, si se puede hacer un análisis foliar, y a partir de ahí recién hacer la fertilización de base, también es importante darse cuenta a partir de los síntomas que presentan las plantas, de cuáles son las deficiencias que ellas pueden tener, también durante la capacitación desarrollamos el tema de la poda, los diferentes tipos de cortes que hay que hacer, incluso las prácticas acompañantes, como el arqueado de ramas, siempre buscando lograr una mayor entrada de luz en la misma, que va a facilitar que haya una mayor carga, y esta es una actividad que debemos realizar todos los años, una o más veces, por diferentes motivos, y que es influida por diversos factores. También hay diferentes épocas y finalidades por los cuales realizamos la poda, ya sea en árboles jóvenes o en plantas adultas, que va a cambiar, es así que hay diferentes tipos de poda, y otras prácticas como el anillado, o la realización de incisiones, incluso el arqueo de ramas. Así es que vamos a ver algunas cuestiones de la poda de vid, tener en cuenta desde la poda de formación, en el sistema de parral sudafricano, que es el más difundido en la provincia, así como las prácticas a realizar al cabo del segundo año, una vez que ya la planta está formada, a fin de tener una excelente brotación, uniforme, y que permita tener una buena carga. Caso contrario, vamos a estar en presencia de plantas mal conducidas, con muy bajos rendimientos. Lo mismo ocurre en el tema del duraznero, identificar correctamente cuáles son las ramas cargadoras o brindillas y los chupones, el correcto armado de la planta, de sus etapas iniciales, vamos a ver la importancia de la poda de verano, y los cuidados que hay que tener con la planta, tanto durante el corte, como durante lo que es una vez finalizada la misma. Hay sus diferencias respecto al ciruelo, que tienen un manejo diferente en cuanto a la poda. Con respecto a las principales plagas y enfermedades en los cultivos de la zona, tanto lo que es ananá, donde tenemos incluso problemas nutricionales, enfermedades que son muy limitantes. Caso del fusarium, por lo cual hay que hacer una correcta elección del material y desinfección del mismo. Manejar bien la siembra en el almácigo para obtener un buen material, que esté también a su vez libre del ataque de cochinillas. Otro de los limitantes en el cultivo es la broca, una polilla que nos va a producir daños en fruto. Lo mismo que la cochinilla, que es vectora del VILT, que es una virosis, que van ambos problemas sanitarios de la mano. Por lo tanto, es importante poder reconocer cuáles son los síntomas que presenta y tener algunas bases sobre cómo controlar este problema sanitario. El principal problema es la fusariosis y, como podemos ver, hay diferencias que podemos observar que nos permiten distinguir el ataque de fusarium del ataque de la broca. Con respecto al banano, la principal plaga que tenemos presentes es el picudo y vamos a ver algunas trampas que podemos realizar para su control y hay toda una serie de enfermedades que van a llevar a la desfoliación de la planta del banano. Lo mismo ocurre con el tema de la VID, el cultivo de la VID, donde las principales que encontramos normalmente son la antragnosis, el mildiu y la roya. Veremos algunas de las principales enfermedades del duraznero también. Hola, soy Rafael Vargas, soy ingeniero industrial y hoy estoy a cargo de la parte de Gerencia y Producción de la Cooperativa Autoroboy Limitada. Estamos acá en el campo experimental de la CABUL, acá en la Colonia Aurora, donde hoy se llevó a cabo una charla en conjunto con la oficina de Linta de Santa Rita, donde están los técnicos Sánchez y Eliseo, que requiere una charla hoy sobre poas en los cultivos frutales. Es un trabajo que viene siendo continuamente hecho entre instituciones, digamos, entre la cooperativa y el INTA, donde siempre se busca traer más posibilidades, más conocimientos de alternativas de producción, de mejora, de incorporación de nuevas tecnologías, en la producción de frutales y también siempre en otros aspectos de la producción primaria. Es un trabajo muy importante y donde la cooperativa valora demasiado el trabajo realizado desde el INTA y desde la institución le dejamos nuestro mayor agradecimiento al INTA. Hoy también, recordando que esa capacitación fue entre un convenio también con el Ministerio del Agro, también tuvo un gran aporte el Intendente Colonia Aurora, el Intendente Caligore, con su equipo técnico también que estuvo participando hoy. Fue, digamos, una capacitación donde se involucró todos los actores posibles en la zona con el sector agropecuario. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.